Hay una realidad que charlamos con los sindicatos hoy en lo que fue el marco de esta nueva reunión paritaria donde expusimos desde el Ministerio de Salud, desde el gobierno de la provincia, obviamente las dificultades económicas que ha traído el contexto nacional son medidas que no ha tomado la provincia pero que claramente han afectado las cuentas de la provincia de Santa Fe. En este sentido hay que remarcar que lo dijimos, hay un proceso de desaceleración de la inflación para los próximos meses por lo que se está viendo y eso obviamente lo que hace es estirar un poco el proceso recesivo y que el proceso de recuperación económica se relentice un poco más. En este sentido también destacar que la provincia de Santa Fe ha otorgado un aumento, ha desembolsado un aumento del 84% en lo que va el año. Hemos hecho un esfuerzo muy importante por cuidar el bolsillo de los trabajadores, lo vamos a seguir haciendo y bueno, lo que hemos resuelto en esta reunión es pasar un cuarto intermedio, así como ha pasado en las otras reuniones paritarias con los otros sindicatos para poder hacer una propuesta concreta, como decía recién, que cuide el bolsillo de los trabajadores. Lo que voy a decir de profesionales de la salud que se han ido al exterior sobre todo, es una situación que estamos en conocimiento, que la vemos y es una situación que está justamente en el marco de lo que decía recién, del contexto nacional. Esto no es algo que esté pasando solamente en la provincia de Santa Fe, sino que está pasando en todo el país, ya en los últimos meses o en lo que va del año pasado. Esto no es una situación de hoy, pero bueno, obviamente nosotros en la provincia tomamos nota de estas situaciones y trabajamos para tratar de resolverlas. ¿Hay algún problema del éxodo justamente de profesionales? No, no, sí tenemos, digamos, vamos teniendo registro de los pedidos por ahí de licencias sin goce de haberes que nos piden los profesionales. No tenemos un número, digamos, hoy concreto de la cantidad, tampoco es un número tan, tan grande de licencias sin goce de haberes, sobre todo en la cantidad de profesionales de la salud que tenemos, pero sí son situaciones que existen. La realidad de la provincia de Santa Fe en materia sanitaria, digamos, es disímil, digamos, es una situación totalmente diferente, digo, no es lo mismo el nuevo Reconquista que el nuevo Venado Tuerto, que el interior de estas localidades y las grandes urbes como son Santa Fe y Rosario, pero digo, hemos trabajado mucho, venimos trabajando mucho con lo que son los recursos, sobre todo en las localidades más pequeñas, digamos, designando médicos, haciendo corrimientos, la verdad que venimos trabajando en este sentido para tratar un poco de paliar estas deficiencias que han sido generadas, sobre todo por un contexto económico nacional y que me parece que no solamente afecta a los profesionales de la salud, esto, digo, se da en muchas actividades económicas, en muchos tipos de relaciones laborales que no solamente tienen que ver con lo público, sino con lo privado, digo, no solamente se han ido al exterior del país trabajadores del sistema público, ni siquiera hablando solamente de salud, sino que es una situación que también se da en el marco de los sistemas privados. En el marco de hoy no hubo una propuesta, hemos acordado pasar a un cuarto intermedio y bueno, seguramente realizaremos una nueva propuesta ya concreta en los próximos días.